Un saludo por el Día Internacional de la Mujer a todas las personas que nos siguen. Soy Virginia Yev del colectivo Mujeres Guitarristas. Conmemorando esta importante fecha, les presentamos hoy una lista de reproducción con algunas de las mujeres que dejaron huella en la historia de la guitarra. Silvia, ¿nos cuentas un poquito? ¿Cómo no? Bueno, como sabrán, o supongo que todas y todos tenemos conocimiento, no es ninguna novedad que las mujeres estamos subrepresentadas en los diversos ámbitos profesionales y la música no es una excepción. La Fundación Donne Women in Music da cuenta de esta desigualdad con un trabajo en el que relevaron 111 orquestas de 31 países durante la temporada de conciertos de 2021 y 2022. Solo el 7,7% del repertorio interpretado por estas orquestas estaba compuesta por mujeres. Si bien se han hecho avances con medidas de inclusión, como los grupos de participación, aún nos queda un largo trecho por recorrer. La interpretación de la guitarra en sus diversas expresiones merece un espacio que visibilice la prolífica tarea de quienes tocan la guitarra siendo mujeres y disidencias. Por eso Mujeres Guitarristas se propone difundir la obra de músicas, compositoras, concertistas, cantautoras que se manifiestan a través de la guitarra. A las maestras que señalaron el camino, como hoy nos toca, y a quienes lo transitamos actualmente. Las dejo entonces con Analia Arrego, directora de Mujeres Guitarristas. Gracias Silvia, gracias Virginia. Bueno, fantástico este homenaje a estas representantes importantísimas de la historia de la guitarra. Yo aprovecho la oportunidad para anunciar que este año 2023 vamos a realizar el segundo Encuentro Internacional de Mujeres Guitarristas aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en este caso con el apoyo de Iber Músicas y de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a eso vamos a contar con la presencia de guitarristas de Europa, por supuesto de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Así que bueno, les pedimos que por supuesto nos ayuden en esta tarea de difundir a las mujeres guitarristas y por supuesto a través de las redes sociales de cada una. Muchísimas gracias. Gracias.